Este programa es presentado por... Conviértete en profesional con Urbe University. Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. J.H. Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendal, Doral y Weston. ¡Y la arranca la semana! ¡Feliz lunes para todos ustedes y bellísima Gabriela Berregaras! Miren, nosotros los venezolanos decimos que ya huele a Navidad porque ya no estamos preparando. Nosotros no somos propios del Halloween, aunque en este país que nos ha recibido, sí. Pero entonces ya nosotros vamos preparando y vamos buscando la gaita y vamos... Pero los que están en plena celebración del Año Nuevo son nuestros amigos judíos que están en pleno Rosh Hanah. Así es. Así que para todos ellos todo lo mejor. Sé que están probablemente en oración y que tengan un año, como ellos dicen, muy dulce. Pero nos vamos por aquí para saludar a todos los amigos de todas las partes del mundo, de todas las creencias, colores, tamaños y de todo. Porque aquí FBTV es para todos, para todas las nacionalidades y estamos donde tú estés. Así es. Recuerda en nuestra página web www.fbtv.online. Ahí tiene noticias. Segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y tenemos una manera muy fácil de comunicarnos. Recuerda que estamos en vivo a través de YouTube y a través de Facebook. Pero además tenemos nuestro email, que es chicaldia, arroba ebtv.online. Y nuestro teléfono rapidito que a través de WhatsApp nos comunicamos. Es el 786-406-2831. Y además en todos los países donde tenemos señal, porque estamos en Colombia, en Perú, en Panamá, en tantos países. Pero recuerden también que usted puede mantenerse también conectado con nosotros en nuestra aplicación ebtv+. Así es. Comenzamos, comenzamos. Ay, Dios mío. Para que usted sepa de qué está cuchicheando la gente. Ey, esto estuvo complicado porque el fin de semana esto rompió las redes. Y bueno, es que le rompieron la nariz. Pero a Ronaldo, miren esta noticia. Cristiano Ronaldo sufre un fuerte golpe en la cabeza. Vamos a ver el video. Delicado. Le quedó al bicho. A ver, sube. Cristiano. Si está habilitado, penal. Pero no estaba habilitado. Estaba en posición adelantada. Segundo golpe para Cristiano. Me parece que tiene sangre. Sí, al tabique. Mirá vos. Bueno, guarda con esto. Fue terrible el golpe. Lo que pasa es que estaba adelantado. Sí, sí, no. Está en posición adelantada. Hablo de guarda por las consecuencias de Cristiano. Sí, por supuesto. Sí, sí. Mirá. Mirá cómo salga. Sorrea. Es que fue muy dura la salida de Thomas Bassley. Las imágenes realmente eran impresionantes. El golpe fue duro. La agarraron con Cristiano porque lo estaban atacando mucho en ese juego de fútbol. Pero la verdad, si ven la nebulatoria de él, estaba súper afectado. Le dolió muchísimo. Y estaba como que preocupado por lo que podría ocurrir y las consecuencias. Pero además, la gente también me ha preguntado, Gabla Vergara, muchísimo con referencia al Esca Génesis y su lenguaje corporal. Luego las declaraciones hablando públicamente de otra mujer, en este caso de Gaby Espino. Mire las imágenes. No entiendo, no entiendo cómo una mujer ya mayor, como ella, se presta para ese tipo de juegos. Porque yo sé que eso viene de Miguel. Ya mayor. Bueno, cortesía de Enrique Santos esta entrevista que es muchísimo más larga y de la cual, bueno, podemos sacar hasta un vestido. Ahí hay tela que cortar. Señorita Esca, nosotros también somos gente mayor y claro que podemos tener opinión y podemos dar nuestro punto de vista. Me parece un tema bastante delicado tratar de disminuir a cualquier persona con referencia o tomando en cuenta la edad. No, pero además de eso, el problema suyo con el caballero es de ustedes dos. No metan a terceros. Y la verdad, yo abogando por Gabriela, que no somos la íntima amiga, pero sé quién es, no creo que se haya prestado ese juego. Pero bueno, de esto seguiremos hablando y estamos muy al pendiente. Pero te cuento que hay más video, porque ella dijo más cosas. Mire el siguiente. Ay, Dios mío. Rueda video. Ella siguió hablando. Él me confesó que él estuvo con ella por simplemente hacerme sentir mal a mí. O sea, prácticamente la usó. Pero entonces si la usó, amiga, no te contradiga. Si la usó, ella no se prestó para el juego, pues entonces ella no sabía. Ay, Dios mío, yo no entiendo. No, y además que viene y dice, ella la usó, así como que, como es posible que ella la haya utilizado, la haya usado. Es un tema que yo digo según el lenguaje corporal de que ella quiere tirar la pelota para otro lado, la información a otro lado. Pero hay más, mire lo que viene. Ay, Dios mío. Él prácticamente la usó, que le costaba estar con ella íntimamente, que ella siempre lo buscaba y a él le costaba. ¿Por qué le costaba? Criticando sus partes íntimas. Ok, fíjense acá el detallazo de hablar de ese tema y empezó a sonreír la musculatura, el músculo risero se elevó. Lo que quiere decir que tu mente le parece gracioso, le parece divertido tocar ese punto públicamente. Es ironía y es ganas de hacerle daño. Pero hay más, hay más. Miren esto. Ay, Dios mío. Criticando sus partes íntimas, que no le gustaban y que lo tenía de alguna manera que no era agradable estar allí. Como un caballero yo no puedo opinar de esto. Gabriela, ¿qué opinas tú de que otra dama esté hablando de las partes íntimas de otra de esa manera? Insisto, los problemas de violencia entre ustedes dos son entre ustedes dos. Hablar de una dama, incluso de algo que en teoría te confesaron en, digamos, en intimidad, deja mucho de qué hablar. Así es. Pero bueno, tenemos más. Somos damas, señorita, pero mire esto. Yo soy una dama y yo no quiero caer en el mismo nivel que ellos han caído. Ok. No, 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 no. Pero caíste. La dama hablando de la parte íntima de otra señorita. No. Caramba, complicado, porque de verdad es que los dos para mí están quedando muy mal. Muy mal, muy mal. Pensé de verdad que la respuesta de Aleska sería un poco más elocuente, un poco más cuidada, un poco más respetuosa. Y creo que se enfocó en hablar en la tercera persona en vez de hablar de la persona que supuestamente, según obviamente este juicio que está ocurriendo ahora, la lastimó o fue ella la que lo lastimó. Pero chisme, chisme, también muestra pruebas de que el caballero estaba dolido. Vayan con la entrevista de Enrique Santos, pero vénganse, vénganse conmigo porque le voy a decir algo. Recuerden que Maduro ha estado pues vetando a muchos artistas y esta vez lo hizo con Nacho. ¿De verdad? Sí, volveron. Dios no puede ser. Uno sabe, la gente dice que sí, que está con el régimen, que no está con el régimen, pero le cancelaron el concierto. ¿Y qué hizo el hombre? Pues de un concierto gratis. Miren esto. Dios mío, santo. En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto. Pues se buscó un camión y en plena calle, hermoso concierto, porque él dijo yo por mis fans. Pues no me importa que me lo hayan cancelado, yo doy mi concierto. ¿Será un show mediático? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que definitivamente un caballero en Puerto Rico fue historia por algo tan bonito que ocurrió gracias a la ayuda de las personas. Miren esta imagen. Aquí yo viví 35 años. Me quedé sin nada, por eso no es nada. Me negaron todo. Ahora me dio este cantazo. Pero tú eres de pie, olvídate del mundo ya. Yo estoy feliz. Tengo luz, no tengo nada de esto, tengo una camisa mojada. Pero tengo como a coparme. El pejito está al lado mío, ya comió. Yo digo, habrán peores que yo, aunque yo esté más malo que ellos. Miren lo que estoy hablando. Habrán peores que yo, aunque yo esté más malo que ellos. Digo pues. Su casa se salvó. Bueno, la verdad es que lamentablemente muchos han sido los destrozos. Y lamentamos pues con el corazón y un abrazo a todos nuestros hermanos de Puerto Rico. Pero este señor, bueno, los ángeles lo protegieron. Y lo más bonito es que muchísimas personas vinieron a ayudarle, a colaborar con él y a darle una mano amiga. Y eso es lo más importante, mantener la humanidad, mantener la unión. Y recordemos que todos somos hermanos en este planeta. Así es. Pero quien no lo recuerda es la cabeza del régimen, que por cierto, el señor Maduro envía una carta a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y dice que las sanciones impuestas por los Estados Unidos han hecho una migración. Pero miren esto. Ah, la migración es esta. Este acto de piratería contra nuestra patria, sin embargo, ha dejado heridas profundas en la sociedad. Entre ellas, la migración inducida, de la cual hacen alarde los medios de comunicación con fines políticos y propagandísticos, quienes lo han propiciado y aupado con promesas falsas y bloqueo de sus condiciones de vida. Nada se dice. Voy de nuevo porque yo no entiendo a esta gente. Usted explíqueme, escríbame y usted me explica. Pregunta, caballero, ¿las sanciones de los Estados Unidos han sido levantadas? ¿Todas las sanciones han sido levantadas? No. Ah, pero es que yo no entiendo porque ellos mandan esta carta diciendo que las sanciones han hecho una migración inducida, pero después termina diciendo que el 60% ha regresado. ¿Qué te puedo decir? O sea, que no funcionaron esas sanciones. O sea, dice una cosa y luego otra. Yo tampoco, yo mucho menos, yo quedé como que con la gran duda. Pero además, Padrino López, ¿cuál postura de pavo real del Puma será la canción en la frontera colombo-venezolana? Miren esta imagen. El 4 de septiembre, recorriendo el puente Simón Bolívar, sobre el río Táchira, San Antonio del Táchira, viendo este flujo migratorio de gente en ambas direcciones. Bueno, la verdad es que ese tipo de lenguaje de temor y de miedo nos habla de que definitivamente ellos están un poco más preocupados que contentos de esta reapertura que se hará entre la frontera. Bueno, lo que sí es cierto es que todavía el querido expresidente colombiano Iván Duque sigue dando declaraciones que están dando la hora. Miren esto. Necesitamos que Nicolás Maduro y la gente de Venezuela está haciendo lo mismo a la gente de Venezuela, lo que ha hecho Vladimir Putin a la gente de Ucrania. O estás a favor de él o estás en contra. Pero si estás en contra de Nicolás Maduro lo tratan como si fueran dictadores, pero él es el dictador. Bueno, vamos a recordar que esta entrevista se la dio el expresidente Iván Duque al canal PBS, en este programa que se llama Fire in Line, que conduce Margaret Hoover y que además es uno de los más vistos en los Estados Unidos. Bueno, allí están esas declaraciones donde en efecto él sigue manteniendo su posición y se ve consolidado. Firme, firme, sólido y sin parar. Pero bueno, viene la época de lluvia, llovía fuerte, el pronóstico del clima está difícil. ¿Qué vamos a hacer, Gabriela? Bueno, nosotros sobre todo, si usted aquí está en el sur de la Florida, nos viene lluvia. Ya lo sabemos, estamos esperando el impacto de este nuevo huracán. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros que en teoría estamos fuera del cono? Aún así protegernos y cuidar nuestros frenos. Entonces, vaya por favor con la gente de la Ceiba Tire Shop, porque ya usted sabe que cae en TJ y ese piso se pone como un jabón. Y nosotros queremos que usted vaya y venga con salud. Así que vaya con mis amigos, no solamente para el mantenimiento de su carro, para ese ruidito que lo está volviendo loco, para enchular su máquina con buenos reinos de todos los tamaños, colores y materiales. Pero además de eso, le podemos ayudar a buscar ese repuesto que tanto, tanto ha tratado de ir un lado y otro para enviarla a su gente de Venezuela y no encuentra. Nosotros le podemos ayudar con eso. Y después de que vaya la primera vez, le vamos a dar un sticker como ese mero que está viendo en pantalla. Y si lo tienes en un lugar visible, va a representar para ti un descuento, porque valoramos ser parte de tu equipo de confianza. Negocio familiar, lo van a tratar muy bien, un cafecito y le van a dejar ese carro, miren, a tono. Son mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Maravillosos, además te atienden con un cafecito y ese cariñito de mamá y de familia que tienen en ese lugar maravilloso acá en la Ceiba. Bueno, mi gente bonita, con esto nos vamos a un corte comercial. Búsquese usted su cabecito y regrese, porque al corte vamos a venir con música. Estará con nosotros Kiki Bello. Bueno, sí, ya venimos. Ya venimos.